Es una especie de bandera nazi con la herbástica, pero la herbástica está hecha con morcillas de Burgos. ¿Quién construyó la Catedral de Burgos? La Catedral de Burgos, claro, es que tardaron siglos. Y dice que, claro, hubo muchos arquitectos y escultores ahí. ¿Exembla B? Sí, esto es rápido. Exembla, perfectamente B, porque esto viene con una cartita de Atapuerca, claro. Una caja de Burgos. Atapuerca. Cosas de Atapuerca, toma, yo te lo voy pasando a ti. Burgos, ¿qué tiene Burgos? Atapuerca, venga. Otra cosa. ¿Papel de burbujas? ¿Papel de burbujas? Caramelos de Burgos. Oh, caramelos de violetas, esto me encanta a mí. No lo tires, que los quiero para mí. Chocolate de Burgos. Chocolate de Burgos. Chocolate negro, queso azul. Hostia, vaya mezcla de locos. ¿Esto qué es? ¿Con queso azul? ¿Chocolate negro con queso azul? Con queso azul, sí. Esto no sé lo que es. Esto es una morcilla, morcillas de Burgos pequeñas. La morcilla es esta. Pero nunca una morcilla que parece una pelota de Rubi. Es una mini morcilla. Es una mini morcilla de Burgos. ¡Uy, que cookie la morcillita! Una mini morcilla. Una mini morchilla. Mira la mini morchilla. La mini morchilla. Y luego unos dulces de Burgos. No, pero espera, es un imán. Me lo iba a comer. Me lo iba a comer y un imán. Ojo, pero un momento, un momento. Un momento, pero la morcilla de Burgos auténtica es de este tamaño. Ciego de morcilla de Burgos. Es como un corazón. Es como un corazón de vaca. Es un feto de siete meses. De orilla. Esto ya no se puede abortar. Han cogido a un feto y le han hecho morcilla. Ojalá. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Lásala! ¡Lásala! En la línea de tres cuartos. En homenaje a España de rugby. Ojo, pero es verdad que Otega ganó Alemania. Pero una cosa, es que pone aquí ciego de morcilla de Burgos. Creo que el ciego está en el… es una parte del intestino. Es lo mollar. Claro, el ciego… Tetillas de monja. Es lo gordo. Pero el ciego no es donde se acumula todo lo… Ojo, eh. Oh, oh, oh. Pablo, stop the comedy. Tetillas de monja de nata. Pablo, enfoca aquí, por favor, el… Porque esto, claro… Pero lo han dicho ellos, eh. Tetillas de monja. Tetillas de monja nata. Un dulce típico de monja. Ojo, sexy monja, eh. Siempre… Burgos. Pero un momento, un momento, un momento. Como Ávila tiene, Santa Teresa. No, 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 no le chupes la… No chupes ella de monja. Hombre, que esto es muy ofensivo, joder. Joder, pero… Que no estamos en época de no ofender. Pero si son para metérselas en la… A ver. A ver. ¿Puedo chupar un nipple de…? Es que podía guardarte esto para las actuaciones y tal, para cuando nadie quiera que le chupes el pezón, chupas esto. Una tretilla de monja. No, pero no así, no así. No poniendo los ojos en blanco, por favor. Pareces la niña de los Simpsons, joder. Es verdad. Hostia, es verdad, eh. Bueno. ¿Quieres suena, David? Eh, sí, dame una, por favor. Sí, repartióslas. Además, vestido de esta forma, fíjate, no me queda mal, eh. Con los pantalones negros, la camiseta negra de los modernos y azorros. Parezco un pruseneta. Está buena, pero hace masa, eh. Hace masa, hace masa. Es verdad que luego tienes que tirar de dedillo para… Si te lo comes entero, cuesta hablar por la radio, eh. Para hacer la radio viene mal, sí. Sí, pero están buenas. ¿Es otro lo que había de Burgos? Vale. Muchas gracias, agentes de Burgos.